Hola mi gente linda sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy es especial pues nos tocó reto vamos a ver de qué trata hola len art amiga te hago este mini vídeo haciendo de un reto te dejé en los comentarios de tu anterior vídeo ahí abajito que hicieras el siguiente reto dibuja un unicornio azul con perco iris comiendo paletica morada encima de una estrella con nubes rosadas de fondo a ver si lo puedes hacer estoy segura de que lo puedes hacer muy muy segura espero que te guste y disculpa por el reto o sea fue como que no sé pensé que sería divertido y que me gustaría ver cómo diseñas ese ese personaje cómo diseñas ese dibujo así que aquí te dejo un rato amiga pues claro que acepto el reto jana muchísimas gracias vamos a ver qué nos sale vamos allá y 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 bueno gente y que les pareció el reto lo cumplí yo creo que sí bueno ya saben si quieren dejarme retos pues déjenos en los comentarios y díganme que les pareció ya saben suscríbanse dejen su bello like y sus bellas ideas en los comentarios y 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